qué pasa chavales volvemos con un nuevo vídeo de la autocaravana siniestrada y como ya visteis en el vídeo anterior que no pudimos hacer la voltea porque estaba fallando de corriente electrónica y no por ello que se me habéis dado muchos muchos guías no de que más o menos puede ser pero vamos estamos investigando estamos mirando y como no encontramos una solución rápida hay que hacerlo más tranquilito pues nos vamos a liar con algo que me habéis pedido un montón de veces a ver cómo lo voy a hacer pues en este vídeo lo vamos a ver a ver como todos ya sabéis todos los que vais siguiendo los vídeos veis que lo que es la vivienda tocó este caso de aquí no lo que es esta pared ahora pues esta pared de aquí la tocó y le tuvimos que cortar un caso para acá y había hecho un montón los que me habéis dicho guau esto como lo vas a mezclar no porque claro esto tiene fibra por fuera corcho por dentro y luego una lámina de madera entonces ya no nos vamos a llamar vamos a hacer la esquinita esa que también nos hace falta terminar esta esquinita para poderle poner plástico este de aquí que sería este para poder también encajar techo no y ya terminando lo que todo lo que es la canocería todos los plásticos y todo lo que podamos ir poniendo ya pues y terminando pues entonces tengo que terminar lo que es la esquina para poder poner este plástico así que vamos a coger y la vamos a fabricar para ello nos hemos buscado una tablita como veis aquí en la tablita le hemos puesto un poquito de cinta porque la tabla la queremos coger como molde para hacer esa esquina a lo mejor todavía no veis cómo lo voy a hacer pero bueno no no voy a llamar a meterle caña y vamos a ver cómo lo hacemos vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Y ya tenemos el morder plano, ¿veis? le hemos puesto una negra aquí en este lado como si fuéramos una arbañita pues igual pero en vez de coger con escallola la hemos cogido con cinta y ya tenemos el moldecito hecho y ahora lo único que hay que hacer es pegarlo aquí por eso le hemos dado con el almacenamiento a todo esto le hemos dado nota flea para hacerle un escalón y ahora poderle meter aquí la tira que ya tenemos aquí corta veis las tiras vamos metiendo aquí así y vamos uniendo esto y por aquí dentro le he hecho un hueco ahí para dentro para poder también meterle unos toquecitos para que se quede bien duro y hay que esto bien pegadito y con que ya vamos a preparar un poquito de macina que ya tenemos preparado ahí todo lo que son los cachitos para ponerse lo que es en el filo y ya vamos a coger y la vamos a poner la vamos a pegar para que ya se quede puesta y ya después cuando esté seco le ponemos el colchito por detrás como viene de fábrica y ya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, chavales, pues ya lo tenemos. Con tanto la fibrita puesta, como veis, mirad, ya tenemos puesta la fibra, como tenemos puesto el corcho interior. Ya lo único que nos quedaría sería adecentar por aquí, ¿no? Por supuesto, porque esto habría que adecentarle un poquito, habría que coger, darle ya su lijita. Pero aquí hay mucha gente que puede cometer un pequeño fallito que es juntarle masilla de fibra. ¿Vale? No lo hagáis, pare. No lo hagáis. Esto se lija y se le da una pequeña capita de masilla de camioncero normal. No utilicéis masilla de fibra aquí. La masilla de fibra es para barcos, ¿no? Y esas cosas. Para aquí no la utilicéis porque después vienen los problemas. ¿Vale? Y habrá por aquí mucha gente que diga, no, es fibra, habrá que ponerle masilla de fibra, no sé qué. La masilla de fibra para que te quede fina y para poderla pintar encima, hay que echarle masilla de camioncero encima. Y eso es cuando tú le vas a meter un grosor. Nosotros aquí no vamos a meter grosor ninguno. Esto aquí podrá llevar a lo mejor 3, 4 milímetros de masilla, como mucho. ¿Vale? Porque está hecho de tal manera para que lleve su mínimo posible. ¿No? Que hay que echarle un mínimo porque hay que dejarlo lisito. Aunque nada, ahora vamos a coger, le vamos a pegar un lijonazo, le vamos a pegar un poquito de masillita y lo vamos a dejar terminadito lo que es en masilla. ¿Vale? Le voy a cortar por aquí los filos porque si os dais cuenta, lo que son los filos estos, veis, están aquí un poquito más largos y por aquí también están más largos. ¿Vale? Entonces le voy a marcar lo que es la línea esa para abajo y la línea esta para acá. Y ya cojo, me corto filo, me corto filo, le elijo lo que es la zona y le junto su masillita. ¿Con qué nada, chavales? No nos vamos a ir más y vámonos al lío. No nos vamos a ir más y vámonos al lío. No nos vamos a ir más y vámonos al lío. No nos vamos a ir más y vámonos al lío. No nos vamos a ir más y vámonos al lío. No nos vamos a ir más y vámonos al lío. Bueno, chavales, pues ya lo tenemos. Mirad, aquí tenemos nuestra esquinita ya neparada, por supuesto. A esto todavía habría que darle una capita muy, muy, muy finita ya para quitar todo lo que son los... ¿Veis los boquetitos estos que sequea? ¿Vale? Hasta incluso... No, porque ya está lisito. Ya está lisito. Ya lo único que quedaría sería una capita un poquito más extendita, finita, pero bueno, como hay que recogerle por aquí todavía, hay que hacerle todo el bajo este entero. Habría que ponerle aquí el pila este y neparar también toda la estructura entera. Porque, chavales, ya que estamos, sería una tontería no pintar cajón entero. Entonces, ya que estamos, le vamos a dar un pintadito a todo el cajón entero. También tengo buscado el cristal de adelante ya, que estoy para comprarlo, para poder también neparar la cúpula y poner ya la cúpula y poder hacer... Ahí va. Entonces, esto que está aquí, ya lo tenemos neparado en la esquina. Ya lo vamos a dejar así. Sí que por dentro, ¿vale? Por dentro, todavía no le hemos hecho nada. Lo hemos dejado con el corcho. Y aquí, ¿veis aquí que tiene una madera? Pues esta madera la tendríamos que llevar hasta abajo. Y después, por aquí abajo, llevaría otra. Y por dentro, lo que lleva es de esto que va pegado. ¿Vale? Esto va pegado. Pero bueno, esto era de neparar pané. Ya que había hecho muchísimo, los que me habéis dicho, no sé por qué. Porque yo, para mí, lo veía algo sencillito. No muy difícil, no muy complicado. Porque la verdad que es algo sencillito. A lo mejor me lo tomo yo muy sencillo, que estoy más acostumbradillo a hacerlo. Pero ya os digo, que para mí era algo muy sencillo. Y yo no le echaba cuenta. Y yo decía, ¿por qué me preguntáis tanto de hacer esto? Si, claro, para mí era que hay que... Lo más sencillo, por supuesto, lo más difícil era poner la puta cabeza esta. Aunque nada, chavales. Mirad también lo que tenemos preparado de este. ¿Qué tenemos aquí dentro? Preparad. Las puertas tenemos preparadas. Las aletas, capó y todo eso. Porque como os dije en el vídeo anterior, o en esta al principio, no sé. Ya no sé ni dónde vivo. La vamos a hacer entera de carnocería mientras vamos buscando dónde está el problema. Cuando encontremos el problema electrónico, pues sacamos y decimos, no, por supuesto, dónde iba el problema electrónico. Cómo lo vamos a solucionar. Y ya lo enseñamos todo. Pero claro, para no ir enrollándonos, no ir alargando mucho el tema. Vamos a ir haciendo todo lo que es carnocería, que eso sí lo puedo hacer yo perfectamente. Y la mecánica, la vía deja para un colega ahí, vamos, no la mecánica, la electrónica, la vía deja para un colega que venga y al menos me diga dónde puedo ir tirando y cosas de esas. Eso sí, sois muchísimos los que me estáis ayudando, me mandáis sistemas electrónicos y todo eso. Tengo por ahí a uno que voy a buscarlo y voy a hablar con él porque me dijo que me pusiera en contacto con él y todo, no, yo. Y nada, y vamos a ir solucionando lo que es el tebacón, que nada, chavales. Ya no me voy a llamar, hasta aquí el vídeo de hoy. Y como digo siempre, si te ha gustado este vídeo, suscríbete, deja tu buen like y nos vemos en el siguiente vídeo.